El cooperativismo y la economía solidaria son temas que forman parte de los programas de estudio de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Y el rector José Eduardo Sagún menciona por qué es importante que los alumnos aprendan estas formas de organizarse. Lo que se pretende es que el perfil del egresado de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán sea una persona que sale con una visión ética, crítica, reflexiva del entorno que tiene, con sólidas bases científicas y humanistas. Y en este sentido de humanismo es donde yo considero que encaja muy bien este aspecto del sentido comunitario para organizarse y buscar los distintos servicios en la vida donde se está desarrollando esta comunidad que pertenece a esa cooperativa. La Ciénega está localizada en lo que antes era un lago. La universidad también se ubica en una región donde habitan grupos indígenas como Purépechas, Nahuas y Mazahuas. Pueblos con gran sentido comunitario. Enfoque que la universidad estudia en su sistema escolar. Estamos viviendo en Zaguayo, en la región Ciénega, en el Estado de Michoacán y en todo el mundo por la globalidad y la globalización. Distintas maneras de pensar, maneras de ser que es necesario abordar y es otro de los ejes también transversales que se busca que todos los estudiantes tengan este sentido de multiculturalidad en su desempeño, en su preparación aquí. En esta región de Michoacán prevalece el trabajo agrario, por lo que la universidad busca que cada alumno desarrolle sus capacidades en beneficio de este sector y orientados a fomentar la producción de bienes desde un sentido comunitario. Yo veo que aquí estamos en una región, como ustedes pueden ver, agrícola y ganadera. Y el pequeño productor por sí solo puede hacer muy poco. Si se juntan un grupo considerable, pues ya pueden ofrecer al mercado sus productos buscando un mejor precio por la cantidad del producto. O también sería ideal buscar cooperativas que le dieran valor agregado a eso que producen. Finalmente, el rector José Eduardo menciona por qué es importante el buscar e implementar nuevas formas de organización que permitan crear una ciudadanía diferente para fortalecer los lazos comunitarios. Ver críticamente estas realidades y buscar formas diversas, alternativas que pueden ser mejor, más humanas, más solidarias, de mayor interacción entre el grupo que participa en una comunidad, en una cooperativa de cualquier tipo, que el individualismo, que yo solamente voy a una tienda, pago mi tarjeta y la voy pagando a mensualidades. Esta es otra forma de organizarnos, de prever, de ahorrar y con ese ahorro nosotros mismos generar un bien, una riqueza que entre todos podemos hacer que sea más significativa.